Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Osvaldo Peñalosa y soy produccionista de Brilla Guerrero. Adrián Carrillo, guitarrista del ensamble Brilla Guerrero. Cosobi Pérez, guitarrista del ensamble Brilla Guerrero. Muy contentos de nuestra participación en este concierto México Inmortal 4. Muy contentos de participar con una cantante como Rosy, a la cual además de admirar yo quiero mucho. Nuestra participación es un popurrí de tres chilenas donde se junta el tema de Guerrero, el homenaje a este estado maravilloso que recibe hoy el concierto de México Inmortal y que nosotros estamos muy emocionados de participar. Y además que cuento con el cariño y la amistad de Rosy, por el cual estoy muy orgulloso y me hace muy feliz poder participar en este concierto para ella y con amigos tan talentosos. En un alto cielo azul, por los caminos del sur, hay rosas, voces y estrellas, son canciones y doncellas bajo un alto cielo azul. Jaguares en las marañas y pájaros en el río es un bello desafío La selva con la montaña amanece en los jornales Una ilusión campesina de Céfiro es la colina y la alegría en los manantiales Hola Rosy, pues estoy muy contento de poder participar en este concierto y pues bueno, te hizo lo mejor y pues va a salir muy bien el día de hoy el concierto. Gracias. Rosy, te quiero mucho. Sabes que más allá de este evento y de todo el talento que repartes, mi cariño por ti y la amistad significa mucho para mí. Que esté incluido en este evento tan bonito me hace muy feliz y de verdad te deseo lo mejor y sé que este va a ser un gran, gran concierto. Rosy, te deseo lo mejor. Espero que de aquí para adelante sigas teniendo muchos éxitos como este que seguramente va a estar brutal. Te mandamos un abrazo y te queremos. Voy a dar la despedida como la de un marinero Voy a dar la despedida como la de un marinero Con el sombrero en la mano y hasta pronto compañeros San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor San Marqueña de mi amor